El nombre me dijo? Oscar Sevilla Bien amigos de estos espacios informativos hoy viernes en antesala de fin de semana con Don Oscar Sevilla el popular chicano y las verduras, los precios como estamos hoy? hay variantes, se mantienen los precios usted nos indica? Si, primeramente pues yo quiero agradecer a Dios por quien nos permite estar nuevamente este día tan hermoso que nos da y pues, en segundo lugar yo le agradezco a usted también que toman este espacio para poder también hablar un poco de lo que es los precios de las frutas y verduras como estamos en cuanto a los precios tenemos aguacates las famosas rambután mandarinas, papayas melones, naranjas piñas, sandías completo y nos vamos a la verdura estamos con los aguacates si, no el plátano el plátano fíjense que ahorita pues gracias a Dios hay muchas cosas que se mantienen como por ejemplo todo lo que es fruta se mantiene por decir la manzana nadie es lempiras la bolsa de delicias están 20 lempiras igual a la mandarina 20 lempiras de 6 de 6 mandarinas menores está un poquito carita porque pues la situación ahorita que una temporada una temporada pero que se ha dicho tenemos siempre para no estar diciendo no hay ahí está 30 lempiras igual las andillas 50 y la papaya están a 20 15 30 y la piña está a 30 25 lempiras la naranja normal todo normal el aguacate pequeño a 10 15 y el granote de chumbo a 25 y también las medicinales como el jengibre que también en la cocina la manzanilla tenemos la manzanilla al final aquí tenemos lo que es los condimentos abajo y tenemos lo que es el ajo indio porque mucha gente pues este es americano es chiquito es el ajo indio es el ajo indio y este es el americano miren ahí depende de la gente nos vamos aquí a las verduras chicanos y aquí la verdura como ustedes pueden ver que aquí todo es fresco se me regrese cada día aquí vamos porque estamos temprano para irles a conseguir lo mejor pues que la gente de la paz lo merece verdad tenemos las lechugas peitonepinas el chile el tomate pues si a veces sabe que ahorita el tomate sí está un poco la temporada buena del tomate está hultadito el precio porque imagínese que ahorita estamos comprando a 500 a 600 en la caja de tomate entonces lo que hacemos ahorita es que estamos vendiendo a 15 la libra y traemos de un pequeño de un tomatillo pequeño pues que lo estamos dando a 8 por 20 la cuestión importante es que usted está de lunes a domingo aquí todos los días el domingo sí porque gracias a Dios que nos permite estar aquí en este lugar donde de qué hora a qué hora aquí estamos de 6 a 6 de 6 a 6 aquí a las 6 ya nos encuentran abriendo las computas algún teléfono donde las personas puedan llamarlo también porque sabemos que ahora también a domicilio se vende sí claro y nosotros siempre tenemos eso también que hay gente que si no si gusta pues ahí le damos el teléfono a la que viene y pues hay gente que no lo sabe pues el número del metado chicano que pues ya sabe que es el hijo de Doña Lipa o Mazano el número es el 8921 9879 lo voy a repetir nuevamente para que por si algún día ustedes no quieren menearse de la casa y quieren pedir unos 100 unos 50 lo que sea de verdura y nosotros vamos por el carro y nos vamos a entregar sin ningún costo 89 89 21 98 79 ese es el número para que ustedes pueden llamar a ese número y nosotros con mucho gusto les vamos y les damos lo que nos pida si piden 100 pesos lo que sea lo importante es que ustedes llamen y aquí estamos servirle a domicilio y a lo que el cliente pida para servirle y primeramente como les vuelvo a repetir en este nuevo año pues ya tenemos a nuestro Cristo en nuestro corazón y pues soy un nuevo una nueva persona en Cristo Jesús y Dios me lo bendiga y pues también hay que buscar de Dios que estos tiempos están muy complicados difíciles y tenemos que buscar de la presencia de Dios la participación de nuestro amigo el chicano denme su nombre otra vez si mi nombre correcto es Oscar Giovanni Sevilla Cruz Oscar Giovanni Sevilla Cruz Doña Lipa Doña Lipa de los Manzanos aquí en la calle del comercio donde usted la encuentra de 6 a 6 y donde también puede llamar con servicio a domicilio al puesto de frutas y verduras en la calle de los pinos soy Irán Ángel Padilla para Villamil Radio y la revista informativa Paseña gracias